Ahora vamos con Mariana Ochoa, que órale, me saludas a Nunca Vuelvas, ya se va de, sale el sol, este, mañana viernes será su último día, ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué, por qué la gente cree que Gustavo Adolfo Infante es el culpable, no? ¿No? Resulta que en uno de estos programas últimamente, donde Mariana se fue a la calle a transmitir, ¿no? Le dice, ay, pues ya estoy aquí en la calle, Gustavo, que ya me mandaste porque no me quieres en el foro, ¿ok? Como que la fueron corriendo poco a poco, primero te vas a la calle, ya te vas a, y luego ya no, ya no vuelves, y después ya no vuelves, y entonces Gustavo le dice, ahora, pues, ¿qué traes, no? Yo no fui, yo no fui, yo te juro que yo no fui, y cuando regresa al foro en otro programa, le dice, ay, Gustavo, gracias por perdonarme, vámonos, ya eran dos, eran dos, yo digo, si era bromi, con una bastaba, si es verdad, pues, obviamente se lo dijo en su cara. Y será, será, ahora, yo lo que creo es que Mariana Ochoa no fue lo suficiente, suficientemente valorada en el programa, porque, oigan, tenían a una de las cantantes de uno de los grupos más importantes de este país, dos, a una protagonista en novelas, o sea, si vamos a importancia, tenía mayor relevancia que una paulina, mercado. Pues sí, es, es como los timbiriches, ¿no? Generación OV7, mucho, mucho público, pero aparte lo hacía bien, se equivocó como dos, tres veces, pero pues, estaba empezando, estaba aprendiendo. Ay, sí, Galilea, ¿cuántas veces he equivocado? Desde Roma, ¿no te acuerdas cuando dijo la película Roma? De la película Roma, ¿qué dijo? Que estaba de la, ah, que para los italianos. Exacto. No, Galilea, es de aquí de la colonia Roma. Ay, me equivoqué, o el dólar de la legarreta, o sea, si equivocaciones vamos, uy, mijito, no paramos, pero entonces Mariana. Y aparte, pues, aquí somos fans de OV7. Y Mariana es un encanto, la neta, ¿eh? Mariana, en pantalla y fuera de pantalla, es una chava muy agradable, es muy, es una, yo siento que, que debe, debería haberse quedado, este, pero pues ya parece que, que ya le cantaron las golondrinas y se va mañana. Uuuu. Ya, eso lo dijo Gilberto Barrera, entonces sí es verdad. Sí. Ya ves que Gilberto sabe muchas cosas. Bueno, pues qué mal. Ajá. Pues me gusta más que varias de las que están ahí, ¿eh? Sí. Oye, pero tú, ¿tú qué crees? Que, que, que el tío Gustavo sí fue el. Ejerciendo el poder, su majestad. Ajá. Señor Gustavo. Que fue el que le dio avión. Pues en una de esas, ¿y por qué no? Es que se me hace raro que el chiste se lo haya hecho dos veces. Sí, es el mero mero en este momento de espectáculo. Que fue lo que le gritó a Anita la más bonita, porque él dice, ahora, pues yo qué, y le dijo, pues tú eres el director, no te hagas. Le dijo Anita. Ajá. Bueno, yo, yo la oí, yo la oí. No, pues entonces, yo creo que sí. Sí. Y ya después lo va a decir Mariana. Al final, Gustavo, sí, es de los que sugiere contenido. Ajá. O sea, yo creo que lo que pudo también suceder es que en una junta dijo, ¿y por qué no mandan a Mariana a la calle para que haga reportajes? Y a ella le llegó el chisme y dijo, este ya me quiere correr. Ajá. Yo creo que ella hace bien si se está yendo, porque dicen que se está yendo por voluntad propia. Si se está yendo, me parece bien, porque siento que no le están dando su lugar. No están entendiendo que Mariana Ochoa no es una principiante. O sea, Mariana Ochoa tiene una carrera importante en la farándula mexicana. Y creo que no se le dio ese lugar. Pues yo creo que sí se le dio. Lo que pasa es que a lo mejor no le tuvieron paciencia como para aguantarle unos cuantos errores. Y dijeron, no, pues no, o hicieron un focus y no sé, salió no querida. Ajá. Que habrá pasado, ¿no? Ajá. El caso es que esa es la historia de la salida de Mariana Ochoa, que a mí en lo personal, pues no me agrada tanto, la verdad. La neta sí se hiciera una cara agradable en el programa. Sí. Sí. Sí, sí, conduce bien y tiene chispa. Como mucha fresca. Sabes que aparte no es boba ni hueca, aunque la gente luego le hizo mucho ruido por lo otro que pasó de él. De su sonrisa en una nota roja. Pero no, 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 la chava le gira. Sí. No, y aparte pues se disculpó por esa nota. Ajá.